Nosotros como ONG venimos pidiendo hace tiempo que el señor Gobernador primero nos dé audiencia, nos escuche, porque tenemos una inquietud muy grande que es jerarquizar esta mesa que transversaliza todos los ministerios y todas las temáticas. Es un pedido que venimos haciendo ya desde el año pasado, en forma firme y contundente, y tal es así que hemos elaborado un proyecto de ley para que sea vista, tanto por el Gobernador como los ministros obviamente, para que acompañen este pedido de jerarquización que nosotros venimos haciendo ya desde el año pasado. Esta es la 44ª Asamblea Ordinaria del Consejo, con varias cuestiones que tenemos que trabajar en función de generar una mayor política pública en la provincia, una mayor y mejor política pública en la provincia. Aproximadamente tenemos certificadas desde el 2010 en esta parte 17.000 personas con discapacidad en la provincia. Vamos a firmar un acta compromiso por el cual se va a empezar a trabajar en un mecanismo de implementación para la inclusión laboral del cupo de 4% de inserción laboral para personas con discapacidad. Así que hay un compromiso por parte del Gobernador de darle un impulso y de poder cumplir con esta premisa.